Quería aprovechar este vídeo para desearos un feliz año 2023 Ah, y si te gustan mis vídeos, regálame tu suscripción que es gratis, no seas cutre Ah, y hablando de regalos, el mejor regalo que te puedes hacer a ti mismo este año es... Mycrack y el diamantito perdido, mi nuevo libro, uh, ya disponible en la librería Hey, bienvenido a todos a este nuevo vídeo, soy Mycrack y para celebrar la salida de mi nuevo libro Mycrack y el diamantito perdido, vamos a jugar un Vultuber con los compas Pero antes, chicos, os tengo una pregunta, ¿sabéis que encontrar la diferencia entre la portada de la izquierda y la de la derecha? Una es más guapa que la otra, claro que sí, hay una que mola más ¿Cuál mola más? La que salgo yo, la que salgo yo En realidad en los dos libros salís los dos, así que no entiendo por qué hacéis el payaso No, pero en la portada no Y no es el escondite esto, bueno, os explico qué vamos a hacer Cada uno va a tener que construir una prisión en su zona, ¿vale? Y dentro de la prisión va a esconder un diamantito, ¿vale? Entonces, luego de construir las prisiones, pues para ver cuál es la mejor, nos vamos a encerrar en la prisión Y el que consiga escapar antes de la prisión con el diamante, gana el reto Y os prometo que no os lo voy a poner nada fácil, porque estoy hasta el gorro de que siempre vengáis a mis vídeos Hacerme trampas con vuestro comando, con vuestro hacks Así que no podéis usar trampas Sin trampas, podéis pedir más trampas Por cierto, chicos, por si acaso alguno anda perdido Ya tenemos dos libros, ¿eh? My Crack y la Estrella Maldita Y el que acaba de salir, My Crack y el Diamantito Perdido Están disponibles en todas las librerías, así que... Así que, ¿qué tenéis que hacer si está cerca vuestro cumpleaños? ¡Pedidlo como regalo! ¿Y qué tenéis que hacer si está cerca las navidades? ¡Pedidlo como regalo! ¿Y si no hay ninguna festividad cerca? ¡Pedidlo como regalo! Bueno, pues después de esta buenísima pausa publicitaria Recoger vuestro guía, mantito Y... ¡Ah, se me ha olvidado, chicos! Y si el suscriptor gana plata porque trabaja muy duro Y tiene dinero... ¡Pedidlo como regalo! ¡Eso es! Si es que este libro es el mejor regalo que se puede hacer en el mundo ¡Sí! ¿Qué haces? ¿Qué está en mi zona? Aquí voy a construir yo mi prisión ¡No! ¡Esta es mía! ¡No! ¡Timba! 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 Para que no sepas son los comandos hackers para poder cambiar los bloques rápidos Por ejemplo Esto queremos que sea... ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Obsidiana! Pues simplemente metemos el comando y ya lo tenemos de obsidiana Así que, chicos, tenemos 10 minutitos para construir, hacer vuestras mejores prisiones Y a ver quién gana ¡Lo tengo muy sencillo! Pues una buena casa, hay que empezarla por los cimientos, así que vamos a poner aquí un suelo de esto, para que nadie pueda escapar Y ahora sí que sí, vamos a construir la prisión ¡Timelapse! Y ya solo queda poner aquí, uno de restón, repetidor, le metemos tres tics y... ¡Mmm! Chicos, ¿Vosotros cómo vais? Yo casi lo tengo Yo? Pues muy bien Yo es que gasto la mitad del tiempo en una trampa, pero... ¡No! 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 ¡Acabo de perder toda mi construcción! ¿Qué estás haciendo? Bueno, nada, no me cae otra vez, voy a usar el plan B ¡Plan B de venganza! ¡Pero que venganza no conviene útil! ¡No puedo decir lo que estoy poniendo! ¡Uh! ¡Funciona! Y ahora, barra, pongo esto, barra, barra, paste Y... ¡Eh! 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 ¡Es hermoso! Van a necesitar algunas reformas para que la gente no se pueda escapar Pero parece que hoy, el hacker va a ser otra persona Uy, aquí por lo pronto tenemos que cerrar esto, bien, 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 bien Tengo ganas, no te lo voy a decir Tengo ganas de explorar mi, mi, mi prisión, que me está costando mucho hacerla A ver qué cosas tiene Tengo... torre de vigilancia ¿Vosotros tenéis torre de vigilancia? ¡No! ¿Qué? ¿Cómo que torre de vigilancia? Pues claro, para vigilar a los reclusos Pedazo fuerte, pero listo Oye, 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 bueno Se abre fácil, necesito mejorar la seguridad Y tengo aquí las celdas... ¡Oh! Ya sé dónde voy a poner mi diamantito Lo voy a custodiar dentro de una de las celdas Y vosotros vais a estar encerrados en otra celda O mejor, en la torre Pues no, porque lo voy a proteger con súper seguridad Ahora, vas a cerrar la puerta Y vamos a ponerle un lector de tarjetas ¿Qué? Y sólo se va a poder abrir en el mundo con esta tarjeta que tengo yo en la mano A ver, le damos aquí Es una tarjeta de maxisimísima seguridad Va a ser de nivel 5 Así que aquí lo linkeamos A ver si funciona ¡Sí! Sólo en el mundo con esta tarjeta se puede abrir esta puerta No se puede abrir ni siquiera con una tarjeta de creativo Eso es genial Así que la tengo que poner a buen recaudo La voy a guardar en una caja fuerte En la torre de vigilancia O tenéis en un sitio que no se vea... Bueno, a ver, como va a estar vigilado con contraseña Lo voy a poner aquí mismo Para tampoco ponerlo muy difícil Le voy a poner... ¿Qué contraseña le pongo? Mmm... ¡Ah, ya sé! Le voy a poner una contraseña muy especial Que no vais a adivinar en la maldita vida A ver si funciona Habéis escuchado a Timba en el espacio Espacial Vale, y aquí voy a guardar la tarjeta ¡Que no es espacial! ¡Es especial! ¿Vale? Para los suscriptores que están viendo el vídeo La contraseña es esta Voy a poner la contraseña... A ver, una pista de la contraseña en un sitio random, ¿vale? Entonces, si encontráis el regalo, pues estáis de suerte Ahora que lo pienso es que va a ser buenísimo Porque vais a tener el diamantito en vuestras narices ¡Que si no lo vais a poder alcanzar jamás de los jamáses! ¡Anaaa! ¡Qué tonto! No, lo que me creo es que está protegido por rejas de obsidiana Y en cuanto a vosotros Yo creo... Que aquí tenéis el diamante demasiado a la vista Yo creo que os voy a encerrar en un sitio lejos Lejos, lejos... ¡Claro! Para que no puede salir No se sale de aquí ¿Qué pedo? Me he encerrado a mí mismo, chicos ¿Qué? No puede salir bien ¡Aaah! Espera, espera, sí se puede, se puede A lo mejor es demasiado fácil Pero... Bueno, hasta que descubráis que esto se puede abrir también Y como encontréis... ¡Vaya, ya, ya está! Ya está ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Confío tanto en mi prisión No lo había dicho hasta ahora Pero que es... ¡Super Hacker! Que lo que hace... Voy a poner unas cositas de seguridad y hemos acabado ya, ¿eh? No vale... ¿Ya se ha acabado? Bueno, queda un minutito de tiempo A ver, yo creo que vas a poner por aquí Yo que sé... Unos rayos láseres Aquí, pim pam Aquí otro Por si tuvieseis ganas de romper mi prisión de piedra Pues voy a rodear de láseres toda la torre Bueno, y ya con estos últimos láseres que voy a poner Es que... Aunque rompáis los bloques no vais a poder salir Vivos con el diamante en vuestra vida ¡Ah! Se acaba el tiempo, ¿eh? Diez segundetes ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz año 2023! Compro mi libro Nada, es broma ¡Dos! ¡Uno! ¡Y por primera vez vemos las prisiones! ¿Qué has hecho, Raptor? ¿Qué es eso? ¡Terminando! ¿Pero qué has hecho? ¡¿Pero qué es esto, Raptor? ¡A que bola! ¡A que bola! ¡A que bola! ¡Uy! ¡Tan guapo, eh! ¡Hola! ¡Para hacer tantas cosas en tan poco tiempo! ¡Ah! ¡Secreto! ¡Oye! ¡Pero si parece un templo de la jungla que has hecho! ¡Eh! ¡He hecho una prisión buena! ¡Pero que es una prisión, pues de un pueblo! ¡Venga, va! ¡Vamos a empezar! ¡Te tengo fe! ¡Te tengo fe! ¡Vamos a empezar por la tuya! ¿Dónde nos encierras, Timba? ¡Venid, venid! ¡Vamos a empezar! ¡Estoy completamente preparado! ¡Me da escapada! ¡Vale! ¡Lo primero! ¡Estas puertas! ¡Son de un mod que conozco! ¡Y se pueden abrir! ¡No! ¡Eh! ¡Sin llave no vale! ¡Sin llave no vale! ¡Y esta! ¡Esta también se puede abrir! ¡Solo falta encontrar el diamante! ¿Dónde está el diamante? ¿No has probado que no pudieses abrir las puertas en survival? ¡Sí! ¡Es que vaya noob! ¡Vaya noob! ¿Dónde está el diamante? ¡Eh! ¡Eh! ¡Te conozco! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no está ahí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡A ver! ¡Aquí lo tengo! ¡Yiii! ¡Escapamos! ¡Tiempo! ¡Hemos salido de los límites de tu presión! ¡Pero que no vale! ¡Que no he charlado de eso! ¡Estoy muy fácil! ¡Muy fácil! ¿En serio solo 28 segundos? ¡Creo que estas puertas eran más seguras! A ver como yo estoy seguro que mi presión va a ser la más larga Vamos primero a la de Raptor No, 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 no Que a ver supongo Tienes una, tienes una idea muy tonta de larga ¡Venid por aquí chicos! ¡Os muestro mi prisión! ¿Pero que estas diciendo? ¿No sabe hablar? ¡Pero que si que ni sabe hablar! ¡Venga súbanse! ¡Esta es mi prisión! ¡La prisión de Oxidiana! Es simple pero efectiva ¿Pero sabes cuál es tu fallo? ¿Qué? Con estos bloques hacemos un puente Y ya está Y aquí saltamos Yo creo que salimos eh ¡Porque esto te va a tapar de esta forma! ¿Qué? ¡Eso no vale! 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 ¡Eso es mi prisión de la Oxidiana! ¡Se supone que tiene que ser posible! No se yo Timba, intenta salir A ver, da un salto y sal ¡Me voy! A ver ¡No! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Eso es que ni llegamos a los láseres! ¡Eso no vale! ¡Es muy triste! ¡Es muy triste! ¡Pero intenten escapar de mi prisión! ¡Imposible! ¡Vale! ¡Vale! Creo que... Creo que ya sé cómo escapar Creo... Creo que sé cómo escapar ¡Imposible! Sí, 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 sí Ok, ok, ok A ver Lo he analizado todo Y si... Aquí no hay lava Hay una posibilidad de ganar ¡Prepárense! ¡Porque comienza en tres! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Vale! Lo primero obviamente es pillar el diamante Y la cama Y la cama también No, la cama... Necesito todos los bloques A ver, ¿hay lava aquí? Vale, no hay lava ¡Perfecto! Aquí tampoco va a caer lava si rompo esto ¡Perfecto! ¡Vale! Por aquí tengo... Un bloque ¿Un bloque? ¿Vale? Tengo un bloque ¿Y qué pasa que tengo un bloque? Con este tengo... ¡Dos bloques! ¡Dos! Tú confía en mí, Timba Tú confía, dame la camarita Que me prestes la cama Vamos a editar todo No la rompas, eh Sí, porque sí, nos vamos a quemar Confía en mí No la rompas, bueno, te confío Pero luego me la devuelves A ver, ahora que te vas todos los bloques La idea es que si yo pueda asomarme por aquí Y poner esto aquí ¡Se está muriendo! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Mójate! ¡Pero entrate! Vale, ya está Ya estás ¿Cómo nos ha muerto? Vale, tranquilo, está bien, está bien He puesto un bloque aquí ¿Para qué? ¿Para qué vale eso? Ahora dirigimos la lava poniendo aquí un cofre No, la cama no La cama no Y... Ahora solo tienes que esperar ¡Que se me quema la cama! Que no, que no, que no Que la cámara se quema en Minecraft Tranquilo, tranquilo Confías en mi, Timba Bueno, no mucho posible Esto ya está Esto ya está Solo tenemos que esperar Solo tenemos que esperar ¿A qué? ¿A qué hay que esperar? Pues... ¿Tú sabes qué pasa cuando hay fuego Cerca de... ¡La obsidiana! ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Ya está! ¡Hemos escapado! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡La tuya fue más rápido! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Bueno, bueno, bueno yo ahora sí que sí mis queridos reclusos ¡Bienvenidos a la prisión! ¡Hacker! Podéis pasar a vuestra celda ¡Aaah! ¡Pero quita eso! ¡Que me va a hacer daño! ¡No! ¡Pasa! ¡Pasa rápido! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Y... ¡Aparcado! ¡Ale! ¡A ver cómo salís de ahí! A ver ahora Casi comete una nubada Estoy encerrado con vosotros El tiempo empieza Tocar botones o empezar a romper bloques Solo digo que tenéis 3 minutos y 7 segundos No, esto no se puede romper Aquí, aquí ¿Cómo lo has visto? ¡Tócale, Timba! ¡Dale, dale! ¿Cómo es que el rato nos ha caído? Es que está muy gordo Bueno, habéis pasado a otra celda ¿Cómo salís de aquí? Buscar el botón No, ya se lo sabe Es como la mía, inútil ¡Una llave! Pero que son de decoración ¡Perfecto! Entramos ¡Eh, pero estáis dentro del diamante! Sí, sí, lo estamos viendo Ahí está el diamante Lo tenéis ahí A ver, Timba, eso es muy lento No podemos hacer eso Tenemos que apurar No, ser rápidos No os va a dar tiempo Porque se ha tardado una hora En romper los barrotes de obsidio O la puerta Hay que encontrar una tarjeta, entonces ¡Eh, un cofre! Un cofre La tarjeta Que hay en el cofre Comida para que regeneréis ¿Cómo lo de la cocina? ¡He encontrado el libro de Mike! ¡Ja, ja, ja! ¡Habéis encontrado el regalo! ¡Felicidades! ¡Pero qué haces! No le ha servido mucho el regalo Él ya se ha escapado Sí, pero se ha escapado así el diamante No, no le ha servido No, no le ha servido A ver, no le ha servido el regalo ¡Eh, eh! Aquí hay algo escrito Hay algo escrito en el libro ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Mike Crack y el diamantito perdido 26 de octubre de mil O sea, de mil, no, de dos mil veintidós Es la fecha de esa vida del libro Ok, listo ¡Ve! ¡Aaah! ¡Me he encontrado el tiempo! ¡Sígueme! ¿Qué suerte? Es que me he escondido mucho Uno, dos, tres ¡No! No, 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 no Vale, la fecha, escucha El 26 de octubre de dos mil veintidós ¡¿Qué?! ¡Lo tengo! ¡No, no, no, no! Pon 26 de octubre, 26 del 10 ¡Ah, perfecto! ¡Veintiséis del 10! ¡Qué desgraciado! ¡Toma! ¡Es que la pista era muy buena! ¡Vamos! Bueno, igual, igual yo creo que nos queda mucho tiempo, ¿eh? ¡Corre, tima! ¡Corre! ¡No te quedes atrás! ¡Está abierta la puerta! ¡Está abierta! ¡Está abierta! ¡Está abierta! ¡Tengo el diamante! ¡Tengo el diamante! ¡Tengo el diamante! ¡Pero ahora tenéis que salir de la prisión! ¡Pero no se puede! Ya digo que rompiendo bloques es imposible ¡Por aquí, tima! ¡Mira, mira! ¡Aquí hay un botón, una palanca! ¡Rompe el banco! ¡Rompe el banco! ¡No! ¡¿Qué?! ¡¿Qué hemos hecho?! ¡Habéis tenido una trampa! ¡Qué pringados! ¿Qué? ¿Como que trampa? ¿Qué? ¡No sé! ¡Yo eso no lo he puesto! ¿Ese qué es? ¡Para escapable! ¡¿Una salida secreta?! ¡¿Una salida secreta?! ¿Qué es esto?! ¡Pero, pero, pero! ¡¿Pero esto qué es?! ¡No sé! ¡No sé cuándo lo he construido! ¡¿Cuánto tiempo ha construido esto?! ¡Pero está lleno de trampas esto?! ¡¿Lo has construido tú?! ¡¿Cómo todo el tiempo ha construido esto?! ¡Pringao! ¡¿Por qué he usado hacks?! ¡Ahora sí morir! ¡Uy, qué preparados para correr! ¡¿Qué es esto?! ¡Uno! ¡Que tengo el propio mapa de trampas! ¡A ver, os puedo matar! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡Para mí no, pringao! ¡Da igual, da igual! ¡Me basta con que perdáis el suficiente tiempo! ¡No! ¡Me basta con que perdáis el suficiente tiempo! ¡Me basta con que perdáis el puñado! ¡Nos queda solo 10 segundos para acabar mi mapa! ¡¿Qué?! ¡Solo 10 segundos?! ¡Toma, toma, toma! ¡Yo aprovecho! ¡Yo aprovecho! ¡No, no! ¡No escapes! ¡No escapes! ¡Pero si hay trampas infinitas! ¡Tiempo! ¡Esto me lo has construido tú! ¡Me da igual! ¡He ganao! ¡Toma timba! ¡Madre mía! ¡Me cago en tu prima! ¡Ves! ¡De venganza! ¡No vayas! ¡Si estás utilizando trampas! ¡Esto no puede valer! ¡Estáis cayendo en todas las trampas de momento! ¡Eh! ¡No me libráis de ni una! ¡Mentira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Que muero yo! ¡Que muero yo! ¡Se muere! ¡Se muere el tontito! ¡Corre! 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 ¿Sabéis a qué me recuerda esto? ¿A qué te recuerda esto? A mi libro cuando Mike consigue el diamantito y tiene que escapar huyendo de... de un monstruo gigante ¡No! ¡No te eche spoiler! ¡Claro! ¡Es verdad! ¡Es que no lo consigue el diamantito perdido! ¡Ah! ¡Que bien! ¡No! ¡No! ¡Parkur no vale! ¡Siempre parkur! ¡Parkur y encima con un poco de viento peligroso! ¡Me cago tú! ¡No! ¡No se acaba nunca! Yo... Yo creo que nunca vais a poder pasar mis trampas... ¡No! ¡Es un hacker! ¡Se fue el Nether! ¡Vamos Rato! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya llegáis! ¡Ya salimos! ¡Ya salimos de aquí! ¡Pues lo siento que aquí no hay salido y además estáis en la última trampa! ¡Es imposible sobrevivir! ¡A mi venganza! ¡El youtuber donde por fin fui el hacker! ¡Gan de sus trampas! ¡Nunca ganareis! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!